Estamos de fiesta con Jesús Vamos de fiesta con Jesús ¡Ay cabrón! ¡Ya te he cagado cabrón! Dale, dale, dale Me voy a morir, carajo A mi me encanta, pero esto caga cabrón ¡Vamos a morir! ¡Cabrón, dejad la cabeza atrás completa! ¡Sí! ¡Ay carajo! ¡Casi más mi tróquo ¡Joder! ¡Ay cabrón! ¡Mi cheta! ¡Tengo la puesta! ¡Y huebudo! ¡Ay huebudo! ¡Ay! ¡Cabro me quedo! ¡Ay! Yo pensé que iba a vomitar cabrón Yo pensé que iba a vomitar ¡Toncrabado a golvetas! ¡Toncrabado a golvetas! ¡Toncrabado a golvetas! Estoy ciego, cabrón. Suena a corbetta, suena a corbetta. Ay, estoy ciego. El color me encanta. ¿Cómo era la canción, cabrón? ¿Ah? Ay, ya se me olvidó Cristo. Ya se me olvidó Cristo, mírate eso. Estamos... Estamos de fiesta con Jesús Al cielo. Ah, no, me acuerdo. No me acuerdo. Diablo, puñeta. Espera, ese ahí. Tenkin, tenkin. ¿Qué? Oye ese ahí, si se monta. Vamos para allá. Diablo. Me encanta esta mierda. Tu, pa, no tu, pa, no tu, pa. Esto está cabrón. Yo me pido de Cristo, cabrón. Te.